Oye, ¿sabes cómo son las cosas del mundo? ¿Para qué tú seas tan inocente que la mente mía? Cuando yo estoy viendo esto, ¿sabes que yo pensaba que era? ¿Qué? Que era nube. Yo también. Pues tú sabes que no es un nube, ¿no? Sí, desde que tú mencionaste, yo pensaba que era. Yo dije, mierda, qué maldito flow. Yo pensaba que estaba... Es un show, que es la nube, la baila. Fuu, 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 fuu. Y que el sol está por ahí atrás, se está viendo. Salió el sol. Capítulo 4. De Por Mi México. Ok. Oh, esta es la primera, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Ve, y nosotros pensando mal. Y era... Y era vaina de leche. Cómo quiere malo, ¿no? Cómo quiere malo, antes de peticiejo. Cómo quiere malo, antes de peticiejo. Cómo fue malo, antes de peticiejo. Y yo ya te muero afuera. O el mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera.